Con grandes guiños a México, el hispano-mexicano Paco Arango está rodando en España su tercera película, Los Rodríguez y el Más Allá, una loca aventura de comedia que cuenta en el reparto a actores de la talla de Geraldine Chaplin, Santiago Segura, Mariana Treviño, Edu Soto y Omar Chaparro. Esta es mi tercera película que estoy rodando, de ahí las ojeras que tengo, y esto es una comedia. Yo hice mis dos primeras películas, Mactub, Cambio de Planes en México, que se llamó así y lo que de verdad importa, pues eran comedias pero con un toque dramático. Esto es una locura de comedia, esto es una, se llama Los Rodríguez y el Más Allá y es una locura disparatada de una familia que se enteran que el abuelito difunto dejó en el trastero de la casa una puerta a otro planeta de donde era él. Y entonces es un poco una familia cotidiana normal con una mamá mexicana, un papá español y mezclamos ahí las dos culturas y les pasa esta loca aventura, ¿no? Y hay mucho guiño en México. Y pues obviamente ya cuando me enteré del proyecto de Paco Arango, de lo que representa, que leí el guión que se me hizo muy divertido, muy diferente, pues me encantó. Y mi personaje es JJ, es uno de los villanos. Soy sobrino de Rungenzeli, que es interpretado por Santiago Segura, que es un ícono aquí en España de la comedia. Y una gasajo. Yo llegué aquí milagrosamente, la verdad, porque no conocía yo a Paco, no conocía su trabajo y fue una serie de casualidades que Paco pues hizo su labor de investigación y pues dimos el uno con el otro. La verdad, yo me siento muy afortunada porque pues de todas las personas con las que pude haber caído, caí con Paco, que es un encanto de persona, como director también y además como persona, pues ha sido una fortuna conocerlo. Y el proyecto pues es una locura, es una locura de diversión. Arango indicó que el rodaje de esta, su tercera película, empezó el 2 de julio y concluirá el 26 de agosto. Yo pretendo que la película salga internacionalmente en primavera del 2019. Tiene muchos efectos especiales, entonces eso retrasa mucho la postproducción. Una parte importante de la recaudación de los Rodríguez y el más allá se destinará a ayudar a niños con cáncer a través de la Fundación Aladina, como ha ocurrido con los anteriores largometrajes de Arango. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex. En la vida que pues estar a las 8 de la mañana con mariachi.